Voy y ando, muchas gracias, te amamos, ahí está, ya, no, ahí está, qué hermoso, de verdad, es las dibujas súper bien, chicos, qué good, racun brujita, racun brujita, racun brujita, racun brujita, racun brujita, ok, ya, creo que tengo sobrero de brujita. No se ven los dulces, ah, sí, sí.